Ay muchachos ¿Cómo? Ay, mi teléfono No pasó nada No pasó nada Pero sí pasó un sustazo Les decía Hasta se me olvidó lo que se estaba diciendo Hoy es domingo Ay, ya me acordé que tengo que hacer Híjole Tengo que Voy a bañar a Valentina ahorita Porque necesito un buen baño Está media mugrosita la muchacha Y como esta semana que viene Nos vamos a ir a Las Vegas Que no quiero ir Pero hay asuntos que arreglar allá Y quiero dejarla limpia Porque la mujer que viene a cuidarla Bueno, pues no quiero dejarla ahí Como que al abandono Hacia Valentina nada más Y ahorita me voy a poner a bañarla Durante el día estoy editando videos Haciendo cosillas aquí y allá Ya son como las 4 de la tarde Y ahorita que me metí al garage Hasta acá las tijeras Me acordé de que necesito ir a comprar comida Para los perros Porque quedan muy poquitas Y no van a alcanzar para la semana Que se van a quedar con esta mujer Podría ir mañana a comprar la comida Pero lo que pasa Es que esta comida que les doy a ellos Esa marca no la venden en muchas tiendas Aquí es donde digo Solo la venden en una tienda Y a veces no tienen esa comida O sea, cero Lo voy a ir a ver Espero de que tengan una bolsa Y si no tienen Tengo que ordenarla por Amazon Hoy mismo Y pedir que me la envíen Como que De volada Y que me llegue mañana Así de que Ahora voy a la tienda Y regreso muchachos Regreso, regreso Cómo no Y tengo que regresar a hacer maleta Y prepararme para Estamos en Las Vegas El El martes en la medianoche Llegamos como en la noche Miércoles Jueves Tres días Que bien intensos De muchas actividades Así que tengo que hacer maleta Como para 4 días Más o menos Qué cosas Pero bueno Ya vuelvo Espérate mi amor Espérate Este cepillito Es lo máximo Para quitarle Los 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 enredados En el pelo De los perros Que tienen el pelo largo Miren Tiene como unas navajitas Pero Se lo pone Ay mijita ¿Dónde vas? Miren Se peina de esta manera Lo que es La navaja Va al lado contrario Del pelo O sea Del cuerpo del perro Por supuesto De esta manera Y baja Y va cortando Cualquier pelo enredado Bueno Y el pelo de los perros Queda súper suavecito Es una maravilla Maravilloso Yo lo acabo de comprar El día de hoy Esta es la marca Fíjese Y lo compré En una tienda Que se llama Petco En Petco Lo compré Sí señores Bueno Voy a peinar a Valentina Para Para bañarla Lo que te encargué Lo que te encargué No yo voy a poner A ver Cuéntanos Para qué es tu proyecto El día de hoy Es una maceta De madera Si puedes Baby ¿De dónde te la agarro? De ahí Qué cochinito Es que fue De ahí ¿Vale? ¿Vale a esperar? ¿Te metió? Sí Debe, sí Ok Ahora en Petco Si usted necesita Trabajo de mano de obra Pues llámenlo También lo precemos Esos servicios A domicilio No ¿No? ¿Cuánto cobra? La hora Hazme una hora Por favor ¿No quieres que te ayude? Sí, pero o sea ¿Qué es? Mira, vamos a ver Con oliva ¿Vale a qué? Valentina ya se bañó Se bañó Valentina Miren Ay, qué guapa Valentina Ayúdale a tu papá Por favor Ándale Ayúdale 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 Luis nos trajo Pétalos de rosas Ay Pétalos de rosas secos Y esto me imagino Que son para Capullos de rosas Ay, está en español Capullos de rosas Me imagino que estos son Para hacer té O para hacer cualquier cosa Que usted quiera Se los voy a abrir Y me va a preparar Un tecito de De pétalos de rosas A ver qué tal ya Pero por el momento Lo que yo voy a hacer Mientras vuestras fueran Trabajadas Y yo voy a comenzar Ay, Valentina Yo voy a comenzar A poner Más pegamento No pegamento Más cinta adhesiva O cinta para pintar A este pasillo Porque tenemos que pintar Este pasillo también Las paredes de este pasillo Y queremos hacerlo Antes de irnos a Las Vegas Porque, bueno Nos vamos el martes Así que tenemos Hoy en la noche Tal vez hoy en la noche Termine O lo pinté Y mañana lunes También queremos cambiar Ya las Reemplazar estas luces Tenemos que poner Esas otras ahí Y supuestamente Luis sabe cómo hacerle Así que ahorita mismo Voy a poner A hacer esto Poner pegamento Todo acá Para que no se pinte el techo Y alrededor de las puertas Más que nada Y aquí Porque es donde Hay un cambio de pintura Ah, y meter esos cuadros O guardarlos Mientras pintamos Así que me pongo A trabajar ¿Vas a poder o no, baby? No, pero Sí ¿Y? No, no, no ¿Se alcanza? ¿Entonces no va a servir La luz, baby? Es que Luis lo conectó Creo un cortocircuito ¡Ya le hiciste funcionar! ¡Wow! ¡Ya me hizo funcionar! Es que toda la mañana Estuve ahí echándoles madres A los chinos Pobre la madre de los chinos Se las mentó bien y bonita ¿Qué tanto les decía? Desde la pinche hasta la De todo Ni quieren escuchar Ya la madre de los chinos Ya hasta acá se les llegó Por telepatía Todo lo que Luis les dijo ¡Oh, señorías! ¡Ese es un baby! ¿Cómo lo arreglaste? ¿Cómo? ¿Lo reemplazaste ya? Sí Pero ya habías mandado pedir Un electrocutante Un electrocutante Un electricista Lo reemplazó Bueno También ofrecamos servicios De electricidad Si ustedes necesitan Poner nuevas Que luego No, es que Luis Bueno, es que chaval No sabe ¡Hija de eso! Que su madre ¿Por qué no le habían puesto Los cables de color? Bueno, baby Aquí en América Todos tenemos muy fácil Las cosas a veces Así colorcitos Verde, rojo, anaranjado Los chinos Es buena intuición De inteligencia Pero Luis siempre arregla todo Siempre arregla todo Como un ingeniero No es eléctrico ¿Eh? Ingeniero eléctrico No lo es Pero ya sé ¡Ay! Qué bonita te quedó Mi amor A ver ¿Préndela otra vez? Nomás tiene un foco ¡Ay! Esta la esbojillo Y yo Ya terminé de pintar Mi pasillo Bueno A mitad Porque me quedé Sin pintura Pinté toda esta pared Y me quedé Justo aquí De aquí para atrás Ya pinté Me falta pintura Para todo esto Y Para estas paredes Y estas paredes Después de que terminé Me acosté a dormir Claro Y ahora Tengo que empezar A hacer maleta Muchachas Porque Son las cinco y media De la tarde Tengo que empezar A hacer maleta Porque Mañana nos vamos No sé qué horas Pero mañana nos vamos Y Ahorita saqué Mi canastita Aquí en esta canasta Guardo todo lo que son Champús Pasta de dientes Todo lo que uno necesite En su vida diaria Para Para el aseo personal Pero en tamaño de viaje Y hay muchas acumulaciones Que ya Simplemente Están muy viejas O ya no usamos O ya no tienen Pero ahí lo seguimos poniendo Voy a dar una limpiadita Rapidita Y Y ver qué es lo que tengo Y qué no tengo Para Para ir a conseguirlo Yo nunca En toda mi vida Había visto este cuarto Este cuarto De acá Está acá atrás Lleno de luz O sea De luz Completa Como debe de ser Porque la luz Las lámparas de antes No daban tanta luz Y chequense ahora Este es el cuarto Lleno de luz Completamente iluminado Wow Las lámparas Dan completa Luminosidad ¿Cómo ves Tito? Qué rico Después de llegar Del gimnasio Y darnos una buena bañada Son las 11.45 De la noche Y pero Haciendo maletas Para irnos a Las Vegas Mañana Pero antes Necesito una mascarilla Y preparar Mis lápios Y todo Ya saben que yo estoy Como que obsesionado Con los labios Y Recientemente Esta es una de mis nuevas Joyitas Descubiertas Para De productos Para Para los labios Este Es Un aceite La cámara se ve bien Es un aceite para labios Que se puede poner Durante el día O durante la noche O en cualquier momento Yo solo me lo pongo Antes de dormir Porque yo tengo La piel Muy La piel Tengo los labios Muy resecos Y no me gusta El efecto Glossy En el día Así que yo lo utilizo De noche Tiene la cajita En la que venía Pero este es el aceite Vean Se enfoca Se enfoca Se enfoca Este es el aceitito Es de la marca Clarins Y este Fíjense Huele rico Huele como a miel ¿Por qué no se enfoca? Huele como a miel Yo lo compré En la tienda Seafora Lo venden en Seafora Lo venden en Macy's Y todo ese tipo de tiendas Pero es muy rico De la marca Clarins Me lo pongo en las noches Antes de irme a dormir De esa forma Y boda Me duermo Y amanecen los labios Super suavecitos Si bien recomendado Y lo puedo utilizar De día si quiere Y Luego me pongo Un poquito de aguita Termal Y me pongo una mascarilla Que a mi me gusta Ponerme una mascarilla Casi todas las noches Y Hay una marca en especial Que me gusta Se llama Patchology La marca es esta Que es aquí Es la marca Patchology No se si lo alcanzan a ver Patchology Es esa Y la mascarilla Que estoy utilizando De ellos Es esa Que se llama Flush Mask Y Supone que Es una mascarilla Que te la dejas 5 minutos Y en 5 minutos Deja la piel Super iluminada Esta es la tercera vez Que la voy a utilizar Y si ve un poquito De cambio No crean así Que quebrástico Pero si se nota Algo de cambio En la piel Y estas Pues la pueden comprar Por internet En Amazon Las tienen Y vienen Un paquetito De 5 De 5 mascarillas De esta marca La verdad Esta marca Hace buenas Buenas mascarillas No son así Que digas tu De las mas baratotas Pero tampoco Son de las mas De las mascaras Están en un precio Vaya Algo razonable No recuerdo Cuanto me costaron Pero no Pongo así Que digas Que barbaro No, no, no Está dentro Del bolsillo Y de las posibilidades A ver Y esto Me lo pongo De esta manera Por 5 minutos Ellos recomiendan 5 minutos Pero yo a veces Me las dejo Hasta 10 minutos Hasta que siento Que ya se empieza A secar Esta Esta sabanita Entonces me la quito Pero esta es También Las mascarillas Vienen en esta caja Vienen 5 Tengo otras 3 Allá abajo Y esta es la caja La Chology Muy buena La verdad Se las recomiendo Bueno Ahora me voy a sacar El cabello Voy a seguir cenando Porque estoy cenando Mi licuado de proteína Y terminar de hacer maleta Y nos vamos a bañar ¿Sale? Bueno Entonces Pues En el siguiente vlog Nos vemos Desde Las Vegas Adiós